Le doy la bienvenida a nuestro querido Antonio Lascano, científico mexicano, quien nos ha ayudado a lo largo de estos meses a entender este asunto de la pandemia. Toño, empieza la vacunación y tú la última vez que hablamos contigo lo dijiste, no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil en el mundo, desde luego he visto los números, salvo Israel y los Emiratos Árabes Unidos, pues va muy lento esto. Y a mí la parte que me preocupa, lo debo decir, es que yo creo que tiene que haber dos prioridades, que son la preservación del programa de vacunación y la preservación de las vidas. Para preservar vidas tú lo que necesitas es tener un programa de vacunación que sea más eficiente del que estamos viendo en el caso mexicano. Yo creo que tiene que hacerse a un lado una serie de obstáculos que se han presentado, como por ejemplo el que no estén participando tanto la comunidad médica como debiera, por un lado. Y en términos de preservación del programa de vacunación, lo que puede ser muy riesgoso es la politización del mismo. Y es exactamente lo que yo me temo que estamos viendo con la participación de estos llamados siervos de la nación, por ejemplo, con los comentarios que siguen existiendo, fundados no sé en qué, de parte del presidente de que estamos domando la pandemia, que ya la controlamos, y con la idea que es totalmente absurda de pensar en vacunar primero zonas remotas, rurales, cuando lo que se tiene que hacer es vacunar en los sitios donde tienes mayor probabilidad de transmisión. Y déjame agregar algo, si me lo permites, que tiene que ver con la nueva variante del virus que estamos viendo, y es el hecho de que no tenemos ya dudas de que es un virus que se contagia más fácilmente. Por lo tanto, si tenemos una buena vigilancia molecular epidemiológica para saber dónde está el virus, esos sitios deberían ser definidos como prioritarios para insistir en la vacunación. Déjame preguntarte, porque has dicho algo muy importante, Antonio, que es el tema de que no está participando muy activamente la comunidad médica en el proceso de vacunación. A ver, ¿nos puedes explicar esta aseveración? Bueno, déjame citar un ejemplo muy concreto. México tenía un espléndido programa de vacunación que era ejemplo de cómo se debe proteger, cómo se debe inmunizar a la población. Esto fue desmantelado básicamente como parte de esta visión que busca satanizar al pasado, y el resultado ha sido que, por ejemplo, estamos viendo lo que no habíamos contemplado en 30 años, que es una epidemia de sarampión. Yo creo que hay una experiencia extraordinaria en las campañas de vacunación, gracias sobre todo a la labor de don Guillermo Soberón y don Jesús Pumate, que generaron, profesionalizaron de una manera extraordinaria ese trabajo. Y yo creo que, sin poner en duda al personal sanitario del Ejército, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas del Ejército son famosos por su capacidad, pero necesitan evidentemente participar, tener el concurso de gente que tenga una idea también de cómo hacerlo. Sí, porque, bueno, evidentemente como es tradicional ya en este gobierno del presidente López Obrador, pues otra vez le cargan la mano al Ejército, a la Marina, a las Fuerzas Armadas, para llevar a cabo labores que deberían de estar haciendo los civiles. Absolutamente, y hay que recordar que no solo la UNAM, sino otras instituciones de educación superior ofrecieron que los estudiantes, las alumnas de medicina, de odontología, de enfermería, que están extraordinariamente capacitados, podían estar ayudando en esas labores de vacunación. La tarea es titánica, la tarea es titánica y urge, porque la verdad de las cosas es que, sobre todo con la nueva variante, lo que estamos viendo es que hay que responder de una manera colectiva mucho más eficiente. Inglaterra ya se subió, por ejemplo, al nivel 5, que no existía de precaución, de medidas precautorias, y cuando uno ve las gráficas, que fue lo que a muchos nos empezó a preocupar mucho, prácticamente es una vertical ascendente la del número de personas infectadas con el nuevo virus. A ver, déjame regresar al tema de la vacunación, Antonio, porque yo lo que veo, el país que más ha vacunado ha sido Israel, porque tiene una larga tradición de medicina socializada, muy bien organizada. Es un país chico, desde luego, 9 millones de habitantes, ¿no? No es lo mismo vacunar en 9 millones que a 120 millones, ¿no? ¿Cómo se debe...? Yo veo, por ejemplo, que los países grandes, incluyendo Estados Unidos, van muy lento. O sea, esto no parecería ser un tema nada más de México, Antonio. Efectivamente, pero pusiste el ejemplo de Estados Unidos, que está pagando el costo de los errores de la administración del presidente Trump. Cuando se juzgue al presidente Trump por sus errores políticos, eso tiene que incluir también la administración, el manejo tan terrible, tan errático que se hizo de la pandemia. El caso inglés también efectivamente está teniendo muchísimos problemas, pero el premier Johnson no ha sido un ejemplo de eficacia ni de prestar atención a la comunidad científica y a la comunidad médica. En otros lugares hay problemas, ciertamente, y hay manejos mucho más realistas de los tiempos, como en el caso alemán, las declaraciones de hoy de la señora Merkel. Pero yo creo que aún así hay una disposición de atender lo que diga la comunidad médica de los consejos y que no dependan de los caprichos del presidente o el gobernante en turno. No es una tarea fácil, es una tarea titánica. Y hay que hacernos a la idea de que la famosa inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, difícilmente la vamos a alcanzar este año antes del otoño. Déjame preguntarte tu opinión, porque en un principio el doctor Hugo López-Gatell dijo que solamente el gobierno federal iba a tener, digamos, el monopolio de la aplicación de la vacuna, que no se iba a permitir ni a los estados, ni a los gobiernos de los estados, ni a los privados que compraran y aplicaran la vacuna. Esto luego lo echó para atrás el presidente López Obrador. ¿Cuál es tu postura? ¿De que debe de ser quien pueda poner la vacuna o debe descentralizarse esto? Mira, yo creo que venturosamente el presidente declaró que la iniciativa privada puede participar en el proceso de vacunación. Y esto yo creo que es una razón muy poderosa para justificar nuestro optimismo. Y el otro punto que a mí me hace estar muy optimista es el hecho de que vamos a disponer ya de varias vacunas en muy poco tiempo, de distintos tipos de vacunas. Yo creo que lo que se tiene que hacer como una manera de acelerar el proceso de vacunación es efectivamente garantizar que en hospitales privados, y existe en México, hay en México ejemplos notables de esos hospitales privados, Medica Sur, el ABC, el Ángeles, etc. Y seguramente estoy dejando muchísimo fuera. Yo creo que allí se podría implementar un programa de vacunación, pero yo tengo una propuesta que ya mencioné en algún medio y que quisiera, si me lo permiten repetir. Venga, venga. Instrumentamos un programa que se llame Dona una vacuna. Tú y yo podemos tranquilamente pagar nuestra vacuna y podríamos hacer una donación en efectivo que no la maneje el Insabi, porque el fracaso de la administración del Insabi es bastante público, sino que lo manejen fundaciones que a veces tienen los mismos hospitales, con tal suerte que tú estés pagando, por ejemplo, por las vacunas para la gente que trabaja ahí en el estudio, que tal vez no puedan hacerlo. De tal manera, yo puedo estar donando 10 o 20 vacunas, que es algo que nos podemos permitir y que facilitaría el que gente que no tiene los recursos para ir a estos hospitales privados, sin embargo, llegar allí lo hiciera. Los médicos mexicanos, la comunidad médica tiene una tradición notable de apoyo a este tipo de labores. Yo puedo mencionar el caso de mi oftalmólogo, por ejemplo, que es un nombre verdaderamente notable, que una o dos veces al año lo que hace es que se reúne con sus colegas, el doctor Everardo Barojas de Médica Sur, se reúne con sus colegas, juntan donaciones de las grandes compañías de material médico y se van a los pueblitos de Oaxaca, de Chiapas, etcétera, a operar gratis durante dos o tres días a las personas que necesitan cirugías de cataratas. De tal suerte que un profesor universitario como yo, que puede pagar esa cirugía, gracias al seguro médico, y una señora en un pueblito perdido de Oaxaca que tal vez no hable español, también tenemos acceso al mejor médico posible. Ese tipo de tradiciones, de prácticas, yo creo que las deberíamos nosotros fomentar en cuanto a los hospitales privados, que son industrias finalmente, que son iniciativas, iniciativa privada, puedan comprar las vacunas porque esas estén disponibles. Muy bien, me queda, Toño, tengo tiempo para una pregunta más. Las nuevas modalidades, estas nuevas cepas del COVID-19, que son, como tú dices, más contagiosas, pero también, por lo que vi, por lo menos en la de Pfizer, han anunciado que sí, sí te proteges de estas nuevas cepas, ¿verdad? Así es, yo no lo llamaría cepas porque luego mis amigos viró, pues protestan, yo lo llamo vacantes, linajes, en fin, pero lo que, una característica de este virus es que se transmite más rápido de lo que muta. Eso hace que el virus que puede infectar a una persona en la Ciudad de México sea básicamente el mismo virus que esté infectando a una persona en Siberia, lo cual significa que los antivirales que podamos llegar a desarrollar puedan servir a la persona de Siberia o a la persona de la Ciudad de México. También significa que la vacuna y que no necesitamos por el momento vacuna polivalente, sino que las vacunas que tenemos, si ya hay datos experimentales, ayer se publicó un trabajo muy preciso usando anticuerpos tomados de sangre de personas que ya han sido vacunadas y se vio que efectivamente pueden inhibir algunas de las mutaciones del virus y probablemente todas. El sistema inmune no nada más reconoce, una vez estimulado por una vacuna, no nada más reconoce una parte del virus, sino que reconoce varias partes del virus, en este caso varias partes de las proteínas. El otro punto que subrayo muy rápidamente, porque sé que el tiempo siempre apremia, es las medidas de protección que tenemos contra la variante dominante también funcionan contra las variantes nuevas. Tal vez habría que hacer por fomentar el uso de un doble cubrebocas o mejores cubrebocas, porque ahora se han puesto de moda los cubrebocas con lentejuelas o con caricaturas. Sí, sí, sí. Hay unas reporteras que me encantan porque el cubrebocas hace juego con la mascar, la falda y se ven muy guapas. Ya es moda. Así es. Un cubrebocas que sea más eficiente, que no haga juego con la corbata y que funcione mejor. Insistir en la sana distancia, insistir en la higiene e insistir en algo que a veces se nos olvida, que es la ventilación adecuada. Creo que estamos viendo un peligro muy real de que el virus con la variante nueva se nos puede escapar de la mano. Y en ese sentido, yo creo que habría que pensar con toda seriedad, no solamente en mecanismos de detección. Hay grupos de científicos que ya nos estamos organizando al respecto. Vamos a tener una junta mañana, de hecho, en ese sentido. Sino que además pensar que tal vez sería posible en un momento dado, o sería necesario, mejor dicho, apelar a confinamientos regionales. Muy bien, Toño. Te agradezco como siempre tu participación, que nos ayudes a comprender esta maldita pandemia que está cumpliendo un año. Gracias, Toño. Encantado y no perdamos la esperanza. No, no, no. Desde luego que no. Gracias a Antonio Lascano. Hago una pausa. Regreso con Gonzalo Monroy para hablar del corte eléctrico del pasado 28 de diciembre.